Hola, bienvenidos a esta nueva clase. En esta clase voy a describir qué es la animación. Bueno, primero iremos descubriendo su significado desde su palabra. Esto deriva del verbo en latín animare, el cual significa dar vida a. Sobre este contexto, en un filme animado se presenta la creación de una ilusión de movimiento artificial de líneas y formas animadas. Hablando de una forma más coloquial, viene siendo la ilusión de movimiento mediante una secuencia de imágenes. La animación ya no solamente responde a la secuencia de dibujos y formas dibujadas a mano, sino que ahora participan las nuevas tecnologías, estas en el desarrollo de nuevas animaciones, como son las imágenes generadas por computadora. Norman McLaren considera que la animación no es el arte de dibujos en movimiento, más bien es el arte del movimiento plasmado en dibujos. Por eso, lo que pasa entre un frame y otro a veces es más importante que lo que pasa entre el frame mismo. Recordemos que un frame responde a la imagen estática que en conjunto con otras en secuencia nos dan la ilusión del movimiento en la animación. Muy bien. Como lo comenté anteriormente, McLaren refuerza la noción de que la verdadera esencia de la animación está en la creación del movimiento sobre papel, en la manipulación de la arcilla o en ajustar el movimiento de una marioneta. La animación, por esto, nos permite llegar a mundos mágicos y a poder observar cosas imposibles. La animación no está sujeta a limitaciones del mundo real, por lo tanto, le permite al animador poder redefinir el mundo y las leyes que lo gobiernan. De esta forma, el animador puede interpretar su propia realidad dentro de la animación. Esto puede cambiar las leyes, las puede doblar a la imaginación de este animador, la perspectiva del tiempo y del espacio, movimientos de posibilidades ilimitadas, dinámicas y vibrantes. La animación es un arte que va más allá de los tiempos que uno posiblemente consideraría como sus orígenes. Existe evidencia de mecanismos que proyectaban imágenes dibujadas desde el año 70 antes de Cristo, descritas por Lucrecius en el Derimum Natura. Ya en el siglo XVI, encontramos libros animados por un pulgar que tenían desde animaciones de la vida diaria hasta contenidos más exóticos. La realización de movimiento en estos dibujos claramente transcribe la capacidad observadora del ser humano. La animación dio un gran salto después de la invención de la fotografía. Ya en 1893, en el New York Journal, éste usaba tiras de imágenes colorizadas, que serían el prototipo de las distintas formas de animación que conocemos actualmente. Earl Hort fue el pionero de la animación utilizando hojas translúcidas a manera de acetatos ya en 1913. Él hizo un filme animado llamado The Artist Dream. De ahí en adelante empezó el boom de la animación, hasta que llegamos a una animación que muy de seguro todos ustedes van a conocer y que en 1937 se realizó. Y estoy hablando de Blancanieves, el primer gran filme de Walt Disney y también el primer personaje ficticio con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Desde entonces, la evolución de la animación ha ido incrementándose hasta lo que conocemos en nuestros días como las animaciones generadas por computadoras, las cuales ahorita son lideradas por empresas como Disney. Pero, ¿qué es la animación 3D? La animación 3D se ha vuelto un estándar en el cine, en la televisión y los videojuegos. Es una parte integral de otras industrias que la utilizan como un recurso, como la industria médica, arquitectura, inclusive la ciencia forense que utiliza animación 3D. Para poder comprender de mejor manera la animación 3D debemos de comprender la historia de las computadoras, de sus gráficas y de cómo la tecnología va moldeando las capacidades de la máquina, llevando más allá los límites de lo que puede imaginarse alguien. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra clase. Hoy me centraré en definir lo que es la animación 3D. La animación 3D es una categoría del gran campo de los gráficos computacionales. Es un término general que describe a una industria que utiliza animación generada por computadora mediante software y hardware para distintos tipos de producciones. En palabras un poco más sencillas, la animación 3D viene siendo la generación de la ilusión de movimiento a través de imágenes generadas por computadora. Podemos dividir la animación 3D en tres industrias primarias, la del entretenimiento, la científica y la publicitaria. Bien, por el momento hasta aquí vamos a dejar la explicación de lo que es la animación tradicional y 3D. En el siguiente contenido abarcaré más de lleno la historia de los gráficos computacionales, así como las tres industrias primarias mencionadas anteriormente. Hasta luego.